Covered California es el único lugar donde puedes obtener ayuda económica para pagar por tu seguro médico. Y este año, casi un millón de personas podrían recibir ayuda económica adicional del Estado para reducir el costo de su seguro médico. Eso significa más ayuda para los que ya la reciben y nueva ayuda para los que no la han recibido. Nosotros podemos ayudarles a escoger un plan con Covered California. Estamos en la ciudad de India. Llámenos al 285-0098. 285-0098. ¡Gracias!